Ese grito alito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía Está parpadeando la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente soy, así sí, malamente Mirada, malamente, toma que toma Malamente soy, y yo, malamente Mal, 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 mal Malamente Se ha puesto la noche rara, salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla El sueño que estoy andando, por un ponte que es la acera Mira, 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 mira Cuanto más quiero cruzar el pasillo Me hace mueve y tambalea Malamente Así sí, malamente Gracias, gracias Mara, mira, 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 malamente Será que toma, malamente Y yo, malamente Mal, 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 mal Malamente Malamente Toma que toma Eso es Mal, 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 mal Malamente Toma que toma Eso es Tra, tra Toma que toma Eso es Mal, 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 mal Malamente